No lo van a creer, pero YouTube me está felicitando por ser un criador de video. No ha terminado el año y ya me está felicitando. Así que estoy muy contento con todos mis suscriptores y con YouTube por estas felicitaciones. Vean este correo. Vean, aquí está el correo que YouTube me mandó. Vamos a verlo. Agencia de Información López Pérez, tu resumen del año 2020 ya está aquí. Yo le estoy agradeciendo por haberme enviado tantas felicitaciones. Estoy súper contento. Aquí está. Agencia de Información López Pérez. El año 2020 ha sido un año atípico donde lo haya. Pero tu inspiración no tiene límite y ha subido 198 minutos de contenido. Lo has dado todo y mereces que te reconozca. ¿Has llegado? ¿Sí? Imagínense. Bueno, ustedes pueden compartir con la etiqueta mi resumen del año. Lo éxito que he cosechado. Son poquitos, pero yo me siento contento. Yo tengo 1023 días de haberme suscrito a este canal. De haber abierto este canal. Desde que subí mi primer video, mi primer video hasta hoy. He recibido 490 me gusta para ser exacto. Eso dice YouTube. Tu comunidad sube como la espuma. Te han dejado 55 comentarios y han compartido tu video 650 veces. Veamos en cifra. Has superado con creces el 2020 durante este año. Has conseguido 67 suscriptores y 9.959 nuevas visualizaciones. ¡Wow! 2020. Los espectadores han pasado nada menos que 17.585 minutos disfrutando de mis videos. Eso es una gloria eterna. Tus videos son puro vicio. Y la prueba está en que he recibido 276 me gusta. Son pocos, pero son muchos. Según YouTube. En este resumen del año que usted puede compartir con sus amistades con esta etiqueta. Etiqueta Hackstash. Mi resumen del año. Y me dice un mensaje de último, YouTube. Los desafíos del 2020 no te han desmoralizado. Lejos de eso, has conseguido levantar el ánimo de la comunidad. Gracias por ser una fuente inagotable de inspiración. ¡Wow! Increíble. Y bueno, pues. Gracias YouTube. Una vez más, comparto este video con todos mis suscriptores, mis amigos y ustedes. Pues también compartanlo con lo suyo. A cualquiera le pudo haber llegado este video de los que son creadores de contenido. Y muchas felicitaciones para todos aquellos que estamos creando contenido en YouTube. Bueno, yo los dejo, pero por favor, déjenos un me gusta. Comparta nuestro video. Y suscríbase a mi canal para que sigamos compartiendo más información para toda nuestra comunidad online. Gracias. Agencia de Información López Pérez. Antonio López Pérez. Gracias.